Muy buenos días amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con Hugo Solano quien es el jefe de Tecnologías de Información de COPEGRECIA porque nos va a hablar de tres proyectos, el primero es paneles solares, después nos va a hablar del cobro del marchamo que ustedes lo pueden realizar acá en COPEGRECIA y después sobre consejos para no ser víctima del fraude informático en esta época de la edad. Hugo, buenos días y hablemos primero del primer tema la implementación de paneles solares aquí en COPEGRECIA, hace cuánto empezaron, el ahorro que han tenido y los beneficios para la institución, buenos días. Buenos días Rodolfo, primero que nada muchas gracias por la visita aquí a COPEGRECIA un placer recibirlo y para brindarle esta información a usted y a toda la ciudadanía que está al tanto del periódico Mi Tierra el proyecto de paneles solares en realidad inició desde temprano del año, desde enero prácticamente haciendo los proyectos y los planes con la empresa que desarrolló, es una empresa que se llama Solintec y que hizo toda la logística de medición de las transferencias eléctricas que tenemos nosotros de las entradas o las acometidas eléctricas que vienen del ICE y nosotros tenemos dos medidores de alta demanda o máxima demanda, se llaman en el ICE que son los que se están reemplazando para que el consumo de los paneles solares hagan el ahorro de energía con base a esa transformación de la electricidad a partir del mes de junio una vez instalados los paneles es que entran a hacerse estas mediciones con la instalación completa de los paneles, con la instalación de las transferencias automáticas que tienen y de los inversores, nosotros en promedio se instalaron 70 paneles en el techo de COPEGRECIA que generan 454 watts cada uno, para un total de 36 kilos que dio la medición de esta empresa una empresa técnica que hace esa medición y que más o menos equivale al porcentaje de los 36 kilos que consume la planta eléctrica cuando estamos ausentes de todo el servicio eléctrico en el sector y tenemos que entrar a trabajar con la planta, dicho sea de paso la planta es de 60 kilovatts pero 36 es el consumo del edificio, de esos datos todos los inversores suministran 36, son 70 paneles y con una inversión original de 35 mil dólares que contienen una garantía en esos paneles de 12 años y en los inversores de 10 años, por aparte de lo que me preguntaba, quería darle los datos que entonces de esos dos medidores, el primer medidor en mayo estábamos consumiendo 4,693 kilos y ya a octubre estamos consumiendo 3,740, lo que significa el monto en colones de ahorro de 236,425 colones mensuales entonces, no vale la redundancia, y el medidor número 2 se consumía 2,913 en mayo y ahora estamos consumiendo 2,543 para un ahorro total de ese medidor de 113,495 y en la suma de los dos medidores de mayo, octubre estamos ahorrando 349,920 que es el monto exacto por mes, que por ahí calculamos, un detalle adicional es que, si bien es cierto, los paneles son solares hay que recordar también que depende mucho de la luminosidad y de los aspectos atmosféricos entonces estamos en una evaluación aún, porque estamos saliendo de una época lluviosa, muy fuerte de días nublados desde temprano y que aún así, en estos días de navidad, todavía notamos días oscuros y en el momento que estemos en puro verano, vamos a tener el máximo rendimiento de estos paneles entregando, inyectando la electricidad al edificio que prácticamente reemplazaría todo el porcentaje ¿Cuánto hace falta por cambiar, digamos, de porcentaje? ¿Por reemplazar? ¿Cuánto porcentaje? Más o menos ¿Podría estimar? ¿Sí? Yo calculo que nosotros, de acuerdo a los montos que están aquí, más del 50% una vez que estemos completamente iluminados y con esas cargas disponibles ¿Y en esos momentos cuántos están usando el panel? ¿Cuántos están usando el panel? Los paneles se usan todos 70, los 70 paneles están en el panel Sí, pero ¿cuánto porcentaje es de electricidad? El porcentaje de electricidad puede ser un 40% Y en los 60 es de toalla de la carga Porque hay que tomar en cuenta que ellos, para decirlo de alguna forma, entregan energía en vivo O sea, entregan energía mientras que ellos estén produciendo Una vez que la luminosidad en el día no sea suficiente, la energía es la que sigue funcionando Y toda la noche sigue funcionando la electricidad normal Para mantener sistemas de aire acondicionados en el data center, con los servidores Y equipos que quedan encendidos durante la noche Hugo, otro tema importante es el cobro del marchamo acá en Copeigresia Siempre se ha distinguido por ayudar a diferentes instituciones de beneficio, obra social, acá en el Cantón Claro Rodolfo, muy importante la consulta Porque mucha de la ciudadanía se ha dado cuenta que Copeigresia Durante muchos años, es una tradición navideña dentro de Copeigresia Entregar una comisión a una entidad, a una institución benéfica del Cantón Y incluso Sarchí, porque tenemos la oficina en Sarchí Donde ha sido beneficiada la Cruz Roja Donde ha sido beneficiado el hogar de ancianos de Sarchí Y donde se entrega siempre un porcentaje de la comisión que Copeigresia se gana en el cobro de marchamos Hace unos años estuvimos con la Asociación de Ciclismo Que salieron muy agradecidos Y que tuvo una cobertura muy importante Y este aspecto es importante para la ciudadanía Porque una vez más Rodolfo, no es un cliché, no es un decir Cooperece la institución financiera del Cantón de Grecia De los asociados de Grecia Y que le devuelva a la ciudadanía Tanto en excedente de las ganancias Que se llaman excedentes, no ganancias en las cooperativas Se le devuelve siempre un porcentaje a todos los asociados Al inicio de año Cuando se estiman cuáles fueron esas ganancias Y aparte de todo, de estos servicios en específico Se le entregan a todas estas entidades de beneficencia O instituciones de bien social en la comunidad Para que tengan esos beneficios también Cada vez que las personas pagan el marchamo acá en Cooperece Es muy importante hacer sentido de pertenencia en la comunidad No solamente de Cooperece Sino de todos los que estamos involucrados en esto Porque tenemos que ser conscientes de que también hay instituciones Que no son de acá, pero que están siendo presentes Porque todos también tienen derechos a negocios Pero Cooperece es de los griegos Hugo, ¿cuál es la institución que se va a beneficiar Tanto en Grecia como en Saxi? Bueno, este año, ¿no? Este año en Saxi, esta vez no Ha sido específico en cada periodo Este año la institución es el Hogar de Ancianos Institución muy querida por todos los griegos Y que apoyamos en sus campañas del pañal y del robo Y también a través de Cooperece Pagando el marchamo Todas esas personas que están decididas a pagar el marchamo Este, de contado, de no financiarse en planes Y estas cuestiones Venen a Cooperece Y saben que indirectamente están ayudando a los hogar de ancianos Ya es una tradición Y ha sido muy bonito entregar Año a año el robo Cheques que van desde 500 hasta 1.000.000, 1.200.000 colores A estas entidades ¿Va a ir algún tipo de rifa para las personas que Que paguen el marchamo acá? Sí, aquí es indiferente quien venga a pagarlo Si es asociado o no es asociado Todas las personas pueden venir a Cooperece a pagarlo Y todos, todos, todos están participando en la rifa por pagar un marchamo Los asociados tienen un beneficio adicional para el pago del marchamo ¿Cuál es la rifa? ¿De qué se está rifando? Son premios que se otorgan de acuerdo al aniversario de la cooperativa La cooperativa tiene 57 este año 57 años Entonces los premios son de 57.000 en efectivo ¿Y cuántos premios son? Se hace un presupuesto No tengo el dato exacto Pero se hace un presupuesto Pero si son bastantes premios Es importante decir lo siguiente Ya se hizo la primera rifa de todos los que pagaron en noviembre Después se hace la segunda rifa De todos los que pagan en diciembre Y todos los que pagan en enero Y todos los que pagaron de noviembre O los que paguen hoy 5 de diciembre Van a seguir participando en la rifa de diciembre Y van a seguir participando en la rifa de enero Todos tienen el doble derecho de participar según los sorteos Ahora sí Hugo, hablemos del otro tema importante Usted quiere también dar consejos Como jefe de tecnología de información acá en Copa de Grecia Para no ser víctima del fraude Un tema que se viene siendo muy constante en el país Que muchas personas han sido víctimas ¿Qué consejo les puede dar a las personas? Para que usen también los medios electrónicos Que tengan mucho cuidado Porque hay muchas plataformas en internet Que son como gemelas de las originales Y que ahí nos están dando los fraudes Roberto, muy importante Y muy importante la oportunidad Porque en realidad Como entidad financiera Prácticamente representamos El único ente que tiene un departamento de TI Al interno Porque todas las demás instituciones No son descentralizadas O sea Sí, las sedes están en San José Todas las sedes están en San José Y la oportunidad de poder Que usted obtenga información de una persona Es importante Y lo voy a hacer en este momento Vea Rolfo Y ciudadanía Es muy importante que sepan La semana anterior Estábamos en la celebración Del 25 aniversario Del SINPE En general Nada más que para las personas Ha sido más conocido El SINPE Por el SINPE Móvil Y más desde el momento Que sucedió lo de la pandemia A partir de ese momento Se hizo el boom Del SINPE Móvil Y la mayor parte De la ciudadanía De la población Empezó porque se dio cuenta Que era un mecanismo de pago Sumamente fácil De entregar dinero Hasta por las mejengas Que iban a uno a jugar Tome los mil de la mejenga Y tome Todo así Era el objetivo principal Del Banco Central Con el SINPE Móvil Pero el SINPE Tiene 25 años de existir De hacerse transferencias Con cobro Eso sí Porque el SINPE Tiene un costo Más bien el SINPE Móvil No Entonces es importante Incentivar Desde el Banco Central Que nos invita a nosotros A las entidades A promover A fomentar El uso De las transferencias Y de los medios de pago Como las tarjetas de crédito No recuerdo bien el dato La semana anterior Don Carlos Melegati Encargado de medios de pago Del Banco Central Indicaba Que no me acuerdo Si era en dólares O en colones Que rondaba Los 600 millones De colones O dólares El manejo O el trasiego Del efectivo del país En el año Imagínense que Cada billetito Que uno anda en la bolsa Tiene un costo operativo Para el Banco Central Y por ende al país Y es importante Incentivar a las personas Al uso Entonces De SINPE Móvil De transferencias De uso de tarjetas De su tarjeta De cada banco A utilizarlas Rodolfo El sábado anterior Vine a cooperarse Un momento A hacer un mandado Y viendo la fila En el Banco Nacional De las personas Que llegaban Hasta la esquina Hasta la mitad Del banco A su costado norte Eso Deja mucho que ver Porque los consejos De seguridad Que da el Ministerio De Seguridad Pública No están siendo acatados Nosotros Como ECO Del Banco Central Decimos ¿Qué está haciendo La gente Con todo ese montón De efectivo En la bolsa? ¿Hacia dónde Los están llevando? Está generando Más transacción En efectivo Y por ende Más peligro Hay más riesgo Que las transacciones Electrónicas Importante esa parte Del manejo De tarjetas Y del SINPE Del fraude informático Que está Demasiadamente Sabemos que Acaba de suceder Algo con un par De entidades Y principalmente Con una Del sector privado Que no vamos a decir Nombres por respeto Pero la información Que nosotros vamos A brindar Es de la misma Que hemos escuchado La prensa Pero queremos Transmitirla En esta entrevista Hacia las personas Se entiende Que el mayor Porcentaje De los fraudes Sucedidos La semana anterior Fueron de personas Que ingresaron La última vez No el día Que le sucedió El fraude Hay que entender Eso No es hoy Que me di cuenta Que me lo hacían Una cuenta Desde la última vez Que entraron A la página Eso se llama Keyloggers Y fueron obtenidos La información En una página Falsa De sus credenciales Usted sabe Que es importante Tomar en cuenta De tener protegidas Sus contraseñas Sus correos Electrónicos Y todo Porque son los medios De autenticación En estos medios Ahora bien Los bancos Están haciendo Los procesos De investigación Para determinar Eso Y a la vez Sobre todo El banco privado Está tratando De fomentar El uso De la aplicación Móvil Porque usted Está con su Seguridad Con su Bella digital Con su Cara Y autenticando Los servicios Para mantener Los servicios Financieros Un poquito Más seguros Pero no deja De ser La responsabilidad De las personas El uso De sus cuentas De correo El uso De sus lugares Donde se registran El uso De los navegadores En sus computadoras Cómo lo están Utilizando Y verificar Que sea una dirección Correcta Porque hay muchas Páginas gemeliadas Correcto Generalmente Tienen que ser Direcciones que sean HTTP Y S Porque esos son Certificados de seguridad Que las entidades Financieras Ponemos sobre esos servicios Para que las páginas Sean autenticadas Es importante saber De que si están Gemeliando páginas O utilizando Otro tipo de páginas Para obtener Información de las personas Y engañarlos A WhatsApp Porque ni siquiera Si usted llama Van a ser atendidos Solamente por WhatsApp Están haciendo Las estafas Para que ustedes Manden un mensaje Y que le hacen Entrar el trámite Y esas entidades No son las mismas Que ustedes están Utilizando Como Sí Y tener mucho cuidado También con las llamadas Porque todavía siguen Andando Trabajando un poco ¿Verdad? Lo de las llamadas Trabajando un poco Ha sido como una incidencia Ya se ha sido Una tendencia Quedada Un poquito Pero no deja De ser peligroso Sigue estando En las personas En la seguridad De cómo manejan Su información Hay que tener Mucho cuidado En los navegadores No es cuando Entren en las páginas De los bancos Es cuando Entren a otras cosas A cosas De diversión Para llamarlo Generalizado Donde ahí Es donde usted está Sembrando un granito En la computadora Que es donde Después van a tomarle La información Hay que tener Mucho cuidado También con la ingeniería Social Esto es muy importante La ingeniería social Consiste en que Si usted tiene cuentas De Facebook Tiene cuentas De Instagram Y otras redes sociales A partir de ahí Es donde empiezan A estudiar Los comportamientos Suyos Y saben Cómo a usted Llegarle con la información Las claves Las claves Es muy importante Porque Si usted nació En mayo Del 1990 Mucha gente Pone mayo 90 Y las siglas De los nombres Y el apellido Y La ingeniería De los hackers Es tan potente Que puede generar Una sola clave Millones de veces Con todas las posibilidades Que pueden haber Y eso es importante Que la ciudadanía Lo sepa Es importante Que lo hagamos transmitir Rodolfo A todas las personas Porque es un ámbito Muy grande Esto De los De estos Y todos Que sepan cuidar Los aguinaldos Para esta época Que sepan cuidar 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 Que sepan cuidar